Si os apetece más de tumbaros y de estar en una posición relajada, relajada y a la vez atenta. Para lo que vamos a cerrar los ojos y vamos a llevar la atención a la respiración, observo cómo es mi respiración, cómo es mi sentir en este momento, sin querer cambiar nada, sin pretender cambiar nada, simplemente dejo que se relaje la mandíbula, que se relajen las mejillas, los párpados, observo la respiración, su flujo, su reflujo. Me voy situando en este momento presente, sin necesidad de ir a ningún lado ni de hacer nada en concreto más que ser y por lo tanto os invitamos a conectarnos con nuestra esencia, con nuestro corazón y vamos ahora a observar durante unos minutos cuál es mi comportamiento habitual de estos días, sin irnos muy lejos, simplemente un par de días hasta el momento presente, cuál es mi actitud ante la vida, observo también cuál es el sentido moral de mis acciones, qué hay detrás de la intención, de cada acción, ya que hablaremos de esto y para ello nos situamos un poco pues ante actitudes básicas como el hecho de envidiar, el hecho de sentir contentamiento, alegría, felicidad espontánea o el hecho de no mentir y de ser capaz de practicar satya, de decir la verdad y verdad, aquello con lo que vibro, con lo que conecto. Y hago un pequeño chequeo de cómo estoy al observar mis actitudes, en la interacción con la gente con la que me cruzo, o incluso conmigo mismo, conmigo misma, observo qué relación tengo, mantengo con mi interior, a través de mis pensamientos, de mis sensaciones, de mis sentimientos. Y a la vez, desde este punto, tomo conciencia de que tal como acciono, con la intención con la que lo hago, tiene por lo tanto una repercusión con mi acción a mi alrededor y tomo conciencia de cómo es esta repercusión, si me siento con satisfacción en aquellas acciones, en aquello que hago en mi día a día y por lo tanto tiene una repercusión positiva, amorosa, en las personas con las que interactúo. O por lo tanto observo si mis acciones comportan disputa, cierta pugna e intento observar sin juzgar, simplemente observando, silenciando la mente observando, silenciando la mente observando, silenciando la mente en las manos en las manos, en el pecho y vamos a hacer tres ohms para finalizar Inhalamos profundamente Ohm 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 Podemos irnos situando Ohm Ohm